Bueno, estamos con Jorge Vicio, concejal, bueno, exdelegado de la localidad de Morcia. Jorge, han pasado en este fin de semana largo los carnavales, los corzos del pueblo. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, realmente estamos muy contentos. Hemos tenido cuatro jornadas muy intensas de actividades, desde el día 13 al 16 de febrero. Hemos trabajado conjuntamente con la Asociación Carnaval Junín, que fueron los organizadores un poco del evento, junto a la Asociación Civil Morcia Toda Máquina, la Sociedad de Fomento, la Delegación Municipal y todo el aporte que nos posibilitó el gobierno local de Junín y nuestro intendente Mario Mioni, a partir de todas sus áreas. Hemos concretado esto por segundo año consecutivo. Realmente para la localidad de Morcia fue un fin de semana de intensa alegría, con una gran concurrencia de público. Estimamos aproximadamente entre 8.000 y 10.000 personas que visitaron el pueblo entre los cuatro días, con una gran participación de la juventud, de la gente del pueblo, de las instituciones, como así también de las localidades vecinas. Y realmente, bueno, estamos muy contentos porque pudimos instalar durante estas jornadas la alegría en el pueblo de Morce y para nosotros esto es una satisfacción enorme porque somos un pueblo pequeño que podemos brindarnos a la región con este tipo de cosas que persigue como fin generar un poco de evento, un poco de entretenimiento, un poco de alegría para la familia y para la gente que tanto lo necesita en este momento. Y más que nada haciendo hincapié en una celebración tan antigua y de tanta trayectoria como son los carnavales, ¿no? Jorge, bueno, esto se enmarca en una serie de eventos y de actividades que constantemente se realizan para mantener un poco en vigencia al pueblo, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos muy contentos con esto. Tenemos un programa de actividades anuales en donde, obviamente, los carnavales ya forman parte de nuestro calendario, como así también la fiesta provincial del cosechero que se realiza en los primeros días del mes de octubre. También este año hemos hecho un importante festival de danza y folclore en enero en el Club El Grano de Morce. Y, bueno, estas cosas revalorizan un poco la situación de nuestra comunidad, de nuestro pueblo chico y yo creo que contribuyen también a desarrollar el turismo, la cultura y las actividades en todo el partido de Junín. Bueno, y que para un pueblo no viene nada más, ¿no? Para mantenerlo presente, para mantenerlo vivo. Exactamente. Esto nos dota a nosotros como pequeños pobladores de la localidad de una trascendencia importante, fortalece nuestra identidad, muestra nuestras cosas y, a su vez, moviliza a la gente de la comunidad para que trabaje, para que se entusiasme, para que participe y para que se sienta orgulloso, ¿no es cierto?, de formar parte de una comunidad como es el pueblo de Morce, bueno, que fortalece su trascendencia en la región.